hola amigos como están yo soy natalie y hoy vamos a estar haciendo pan si es un pan súper fácil y económico y está buenísimo porque si tenemos harina en casa harina común esto no va a sacar de apuro cuando nos quedemos sin el pan de cada día vamos con la receta vamos a necesitar medio kilo de harina común harina tres ceros y vamos a ocupar la mitad de este cubito en total serían 25 gramos y en el caso de que usen levadura seca van a usar solamente 5 gramos la vamos a desarmar aquí en el centro de nuestra harina y le vamos a agregar una cucharada de azúcar luego le vamos a agregar 5 cucharadas de agua tibia todo esto lo vamos a mezclar lo vamos a tapar por 10 minutos o hasta que nuestra levadura haya fermentado de esta manera luego le vamos a agregar sal por las orillas y también vamos a comenzar a agregar el agua tibia en total serían 275 mililitros y lo vamos a ir haciendo de a poco una vez que ya agregamos toda el agua vamos a poder amasar con nuestras manos y lo vamos a hacer por 10 a 15 minutos aproximadamente si lo hacen en la mesada es muchísimo mejor y así nos debe quedar nuestra masa como ven es súper blandita así que la vamos a volver a dejar en nuestro recipiente y vamos a tapar y dejar reposar por media hora pasado ese tiempo duplicó su tamaño así que ahora si yo lo voy a pasar acá a mi mesa voy a agregar un poquito de harina para que no se me pegue y lo vamos a dividir en 4 unidades lo siguiente que vamos a hacer es formar bollitos ahora desde aquí pueden darle la forma que ustedes quieran a su pan yo primero voy a formar bollitos y luego le voy a dar otra forma vamos a aplastar así con los dedos y vamos a comenzar a enrollar y cada vez que damos una vuelta vamos a ir aplastando así con las yemas de nuestros dedos luego lo vamos a cerrar y vamos a comenzar a estirar ya lo tenemos listo así que lo vamos a pasar a una bandeja en este caso ya tiene un poquito de aceite ya lo dispersé así que vamos a pasar nuestro pan y le vamos a hacer algunos cortes por último vamos a tapar y vamos a dejar reposar por otra media hora pincelamos con agua por arriba y esto ya es opcional yo lo que hice fue agarrar un colador y agregarle un poquito de harina y comenzar a dispersarla por encima una vez listos lo llevamos a un horno medio 180 grados por unos 20 a 25 minutos aproximadamente y así salieron nuestros panes nuestras baguettes y están muy lindas la verdad me encantaron aparte es una receta muy fácil de hacer así que vamos a cortar uno y voy a dejar un vídeo para que escuchen como queda de crocante por fuera y como siempre les digo no olviden dejar su me gusta y suscribirse al canal si le gustó esta receta también vayan a facebook a darle me gusta a la página que también estamos subiendo los vídeos ahí porque próximamente se va a venir un sorteo con todos lo que estén ahí y lo que estén aquí en youtube y ahora sí me despido de ustedes y les dejo con esta parte linda del vídeo y